Cuéntanos, Paola, quienes te acompañan. Bueno, gracias, Víctor Hugo. Definitivamente decíamos que de las distintas trabajadoras sexuales que existen en Bolivia, el 60% abarca entre los 18 y 50 años de edad. Y al 10% son personas a partir de la tercera edad, ya hablamos de encima de los 50. Pero sin duda, todas estas mujeres, o su mayoría por lo menos, en algún momento de esta actividad que desarrolla, han sido víctimas de violencia, violencia física, violencia sexual, sexual, violencia psicológica, y en muchos casos no pudieron sobrevivir a estos actos violentos. Es por ello que se han encontrado muchos casos de trabajadoras nocturnas que encontraron la muerte en el desarrollo de sus actividades. Y justamente para hablar de estos temas, para contarnos sus testimonios, que como tú lo decías, son desgarradores, esta noche nos acompañan trabajadores sexuales de la Organización de Trabajadoras Nocturnas. Las presentamos con nombres ficticios. Una de ellas es Araceli Vega, representante y coordinadora nacional de la Organización de Trabajadoras Nocturnas. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también nos acompañan dos trabajadoras sexuales pertenecientes a esta organización. Acá en mi lado derecho nos acompaña Verónica Alcázar, y en mi izquierda la tengo a Lorena Villarreal. ¿Cómo están, amas? Bienvenidas. Un gusto. Gracias. Vamos. Muy bien, decíamos que muchas trabajadoras sexuales han sido víctimas de violencia, sin importar la edad que tengan ni la cantidad de años que estén desarrollando esta actividad, Araceli. Y puedes contarnos tú algunos de los casos más desgarradores, más revelantes, o tal vez que más te han impactado. Sí, bueno, en todo este tiempo de trayectoria y siendo trabajadora sexual muy joven también, es que yo vi tantas muertes, y como se decía hace rato, para la trabajadora sexual no hay que la autoridad plena o la MAE superior directamente actúe y que pueda intervenir para dar solución a este tipo de casos. Uno, el que más me ha impactado ha sido el caso de la compañera Zulmira Villavalencia, que ha sido degollada en pleno lenocinio, en plena habitación, en horario de trabajo. No se habían dado cuenta lo que había pasado con ella hasta las 2 de la mañana, donde se dio parte a la policía. Y aún así el crimen quedó, te podría decir, en impunidad, porque no se sabe quién ha sido el autor de ese hecho. Ella ha dejado en orfandada tres hijos, tres hijos que estaban encerrados. Nosotras como organización hicimos el trabajo prácticamente de los investigadores, porque hasta el investigador pedía presupuesto para ir, trasladarse a la casa y notificar a la familia. Lamentablemente, nosotras, con nuestros medios, recursos, fuimos, vimos con la casa de la compañera Zulmira, y nos percatamos al día siguiente que los niños estaban encerrados en su casa, sin acceso a alimento, a nada. Actualmente, ¿saben cuál es la situación de estos niños, por ejemplo? Estaban en las defensorías. Inmediatamente se los trasladó a las defensorías, porque no era seguridad que el padre biológico de ellos lo tenga. Como organización solicitamos que se los lleven a las defensorías, y haciendo un seguimiento, sabemos que los niños están con sus abuelos. De las trabajadoras sexuales que tenemos en nuestro país, Araceli, ¿qué cantidad se encuentran registradas en la Organización de Trabajadoras Nocturnas? A nivel Bolivia, existen más de 50 mil mujeres trabajadoras sexuales, entre registradas y no registradas. A nivel La Paz, estamos con unas 9 mil compañeras que están registradas, pero también afiliadas a la organización. Y en el alto hay más de 3.500 compañeras también afiliadas. Muy bien. Lorena, vamos a conocer un poco más acerca de tu caso. ¿Cuáles son aquellos principales motivos que te impulsaron a desarrollar esta actividad? ¿Y desde qué edad? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación y por darnos la cobertura para poder dar a conocer cómo es la vida de la trabajadora sexual. Yo, a los 27 años, tuve un problema económico muy fuerte en la familia. Entonces, a raíz de esto, es que yo busco una opción de incrementar mi dinerito, mi economía. Entonces, no sabía qué hacer. Y una amiga me dice, vamos, ¿estás dispuesta a hacer lo que sea? Y yo le he dicho, sí, necesito, mi familia depende de mí. No tengo otra opción que hago. Vamos, pero no te asustes. Esto es lo que hago. Yo hago un servicio sexual, trabajo en un lugar, en un privado. Entonces, yo le dije, ya vamos. Ella me llevó y, bueno, ha sido, yo creo que como todo, como cualquier trabajo, la primera vez ha sido algo que me ha sorprendido. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Pero después ya la necesidad ha ido que me vaya acoplando y acostumbrando a atender a distintos hombres. Sí hay miedo. Todo el tiempo hay miedo porque no sabemos si vamos a entrar con un cliente y vamos a salir vivas de miedo. Respecto a ello, desde que desarrollas esta actividad, Lorena, ¿cuáles son los principales peligros a los cuales ustedes se exponen? Los clientes son violentos. El hombre es violento. Lamentablemente, en toda esa trayectoria que yo tengo como trabajadora sexual, he podido ver que, he notado que el hombre, lamentablemente, hoy en día es violento. Gracias a Dios, no me he topado todavía con personas violentas, pero eso he visto por experiencia de mis compañeras. Yo no lo he vivido, pero sí he podido compartir con mis compañeras varias veces. Yo he tenido que defenderlas, en realidad, porque han habido varios hombres, clientes, que se han aprovechado. Uno de su estado físico, lamentablemente, las compañeras, bueno, todos somos mujeres y no podemos defendernos como irnos contra el físico de un hombre. Entonces, es difícil. Entonces, es uno de los grandes peligros. Un peligro también es romper la confidencialidad. Hemos sido extorsionadas por los mismos clientes, por las mismas autoridades. Y eso para nosotros significa el más grande de los peligros. Que nuestras familias, nuestro círculo social, se enteren de que somos trabajadoras sexuales y nada vamos a ser rechazadas por nuestra propia familia, la misma sociedad. Tomando en cuenta de que nosotros, si tenemos el trabajo sexual para sobrevivir y mejorar nuestra calidad de vida y también la de nuestras familias, eso es lo de menos. Sino que para la sociedad, eso no significa nada. Simplemente que ellos ven, hay una estigmatización grande para la trabajadora sexual. Araceli, tú como representante de la Organización de Trabajadoras Nocturas de Bolivia, quizá puedas aclararnos un poquito el panorama este. En este momento no hay una ley que ampare a las trabajadoras sexuales como tales. Si bien el trabajo sexual o la prostitución en Bolivia no es legal, tampoco no está permitida. Se le ejerce, todos lo saben las autoridades, lo sabe la sociedad, absolutamente todos. Pero al no haber una ley que las ampare, las proteja o legitime su trabajo, ustedes tienen que trabajar en condiciones muchas veces lamentables. Yo quiero que tú me cuentes en qué condiciones trabajan, en qué lugares trabajan, siendo que las casas de lenocinio en nuestro país no son legales, o por lo menos en este municipio. Tienen que adecuarse a qué tipo de ambientes, quiénes administran esos ambientes, tienen ustedes que pagar por esos ambientes. Cuéntanos un poquito esta estructura, cómo se mueve el trabajo sexual en nuestro país. Bueno, es una verdad y es parte de la dogmática del derecho cuando se dice que lo que no está prohibido está permitido. El trabajo sexual en ninguno de sus ámbitos tácitos y fácticos está prohibido, ¿no? Es de ese modo que nosotros reconocemos al trabajo sexual como trabajo y no como prostitución, porque la constitución política nos ampara en su artículo 46 cuando dice que el Estado protegerá en todas sus formas el trabajo. Ya ha sido uno de nuestros principios para poder ser impulsadoras e iniciativas de este proyecto de ley que ya se ha iniciado el 2013, pero lamentablemente con el cambio de transición de gobierno y demás, esto ha quedado no en la nada. Nos han pedido una reposición y esa reposición se la ha hecho este año y actualmente está en debate en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Pero como en todo, ¿no?, siempre existen algo de trabas, incluso las mismas personas de nuestro género andan pues poniéndonos constantes piedras en nuestro camino, ¿no?, pero ante esa situación también está la necesidad de nosotras que somos una población vulnerable y que estamos reconocidas porque contamos con una personalidad jurídica a nivel nacional y el Estado tiene toda la obligación y derecho de darnos esas garantías que nosotros como sector estamos exigiendo. Aparte de eso, el trabajo sexual, de acuerdo a su lugar, de acuerdo a su ámbito geográfico, lo podemos clasificar en cinco, viendo la realidad del trabajo sexual. Aquellas compañeras que trabajan en whiskerías, las compañeras que trabajan en lenocinios, en table dance, en clubes privados y las compañeras que hacen el trabajo independiente son aquellas compañeras que van y hacen salidas esporádicas con clientes habituales a alojamientos, moteles y demás. Bueno, Araceli, nos has mencionado cinco lugares en donde trabajan las trabajadoras sexuales en nuestro país. Mencionamos a los clubes privados, a las whiskerías, a los table dance, a los lenocinios como tales, que en algunas ciudades no están permitidos, no son legales, en otras, bueno, de alguna manera así como en el alto, y las trabajadoras independientes. Araceli, ¿en cuáles de estos lugares se concentra la mayoría de las trabajadoras sexuales? ¿Y cuáles, en cuáles de estos lugares corren la mayor cantidad de riesgos? Ya. Las compañeras están concentradas, la mayoría en los lenocinios, y en los lugares, o en el lugar donde corren más riesgo es en siendo independientes. Siendo independientes porque no saben si en el momento de entrar van a salir con vida, por lo menos en un club privado, en una whiskería, el personal de apoyo está todo el tiempo al pendiente, incluso el de seguridad, va y le toca la puerta y verifica que ella esté bien, ¿no? Entonces, para mí, haciendo un tanteo y viendo también la problemática y constantes muertes que han habido de manera seguida, consecutiva, podemos determinar que son las compañeras independientes las que son más vulnerables. Pero en el tipo de rubro, por ejemplo, Araceli, el que se realiza por medio de proxenetas, también existen otros riesgos. ¿Cuáles son los que se corren con ellos en este caso? Ya nos mencionaste en los casos de las trabajadoras sexuales independientes. Y las que son dependientes, ¿qué tipo de riesgos o abusos sufren? Algún tipo de abuso. Cuando una es dependiente de un proxeneta, pues está la violencia económica, la violencia física, en algunos casos, la violencia psicológica también. Pero ya con todo esto, con las leyes que están en la 348, principalmente aquellas que nos van beneficiando a nosotras, también hemos aprendido a defendernos, estamos empoderadas, pero sí con la figura de seguir todavía trabajando, ¿no? Hasta que se regule nuestra actividad. Muy bien.